Conforme establece el COTAD, el doctor Manuel Casanova, alcalde de Grinde, convocó a las y los señores concejales a la sesión extraordinaria de Consejo Nº 04 del presente año. A esta convocatoria asistieron los nueve ediles y se designó para dirigir esta sesión a la vicealcaldesa Melissa Dueñas, ya que el burgo maestre asistió a una reunión de trabajo con el primer mandatario en la ciudad de Babaoyo. El único punto a tratar en esta sesión fue el análisis y resolución del Consejo para realizar la renuncia parcial de un porcentaje del área de terreno concedida en como dato al municipio de Grinde por parte del Instituto Técnico Agropecuario Grinde para la construcción del Patronato Municipal de Amparo Social de fecha 30 de septiembre del 2005 e inscrito en el registro de la propiedad con el número 1527 el 28 de mayo del 2007 y devolver al Ministerio de Educación por cuanto esta área servirá para la construcción del Hospital Civil del Cantón Grinde y que corresponde a 6.775 metros cuadrados de terreno. Luego del análisis, debate y las explicaciones técnicas sobre el área que será devuelta al Ministerio de Educación para su posterior traslado al Ministerio de Salud Pública, el concejal Jaime Sevillano mocionó la aprobación de este único punto que le garantiza a Grinde poder contar en un corto plazo con un moderno hospital de 80 camas. Propongo y leo moción el apoyo a análisis y resolución del consejo para realizar la renuncia parcial de un porcentaje del área de terreno concedida en como dato a dos hectáreas al municipio de Grinde por parte del Instituto Técnico Agropecuario Grinde para la construcción del Patronato Municipal de Amparo Social de 30 de Septiembre del 2005 e inscrito en el registro de la propiedad con el número 1527 el 28 de mayo del 2007 y devolver al Ministerio de Educación por cuanto esta área servirá para la construcción del Hospital Civil del Cantón Grinde. Ya en la votación se registró el apoyo de los ediles Diana Lara, Liliana Cedeño, Eddie Miranda, Jorge Rentería, Richard Moreira y la vicealcaldesa Melissa Dueñas, mientras que las concejalas Pamela Bajaña y Giovanna San Pedro se abstuvieron de votar, dejando entrever su posición para que Grinde logre contar con este moderno hospital que tras gestiones del alcalde Manuel Casanova se logró consolidar a través de lo anunciado por el presidente de la República Rafael Correa en el enlace Ciudadano 514 realizado en la parroquia La Unión del Cantón Grinde. Como ha sido zona afectada por el terremoto, logramos identificar unos fondos y se va a empezar a construir ese hospital de 80 camas en Grinde.